y qué tal mi gente hermosa me perdí más de dos semanas sin subir nada de vídeo pero ya estamos aquí este mod viene con una sola canción y que me costó muchísimo no optimizar porque todo estaba en 8192 la resolución más alta y su peso es de 39 megabytes y todas las animaciones son sprites nada de vídeo y vaya animación todo pixeleado porque si lo hacía con calidad me consumía más ram y ya no sería gama baja y este mod pesa 18 megabytes y tiene tres canciones que están buenartas para gama baja que consume al procededor de 200 megabytes de ram estable 60 fps full y este mod jueguenlo en la versión 0.6.3 porque la última versión da error y además denle like a este vídeo para motivarme más porque estaba muy inactivo por fin una optimización con calidad su peso es de 30 megabytes viene con dos canciones que están épicas y y también te invito a que te suscribas en este canal para llegar a los 10.000 suscriptores que haré un especial en vivo que pasa amigo no se la van a caer nadie no amigo viste bien se mierda en la descripción de este vídeo dejaré las versiones que deben jugar estos mods porque algunos son para la última versión y otros no no Lo mas interesante de este mod fue los iconos porque cada nota que da hace un movimiento diferente Y si este mod pesa 1 megabytes, nada mentira 2 megabytes viene con una sola canción Y los mods de este video son full animaciones no he quitado ningún frame Cgbg en decadencia, este mod pesa 3 megabytes, una sola song y ya Y digan mods para optimizar estaré leyendo en los comentarios Y perdón por la inactividad, por el trabajo y mis estudios Pero en ese tiempito me doy para optimizar mods así que ya tengo muchos Mañana ya estaré sacando otros top 5 mods gama baja así que esperen mis brositos Y digan mods para optimizar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!